¿Qué pasa chavales? Estoy en casa de un colega, voy a enseñar su colección de sneakers, tiene alrededor de unos 50 pares y de esos 50, he elegido como los que más me han llamado la atención, y hay pues Gucci, las Nike de Travis, Yeezy... Y esta es Nike, ahora la pene. Empezamos por la Balenciaga porque se me ha abierto ya. La Balenciaga Speed Trainer, negras enteras, no tiene mucho, es esto, y viene un poco la bolsa, y ya está. Después de la Balenciaga, tenemos la Gucci, Gucci Snake, que son estas, que son como las que me compré la semana pasada, solo que con la serpiente. Luego, de Yeezy, que están muertos ya, no valen para nada. Tengo las que más me gustan, así por decirlo, que son las Frozen Yellow. Luego tenemos a Louis Vuitton, Louis Supreme. Hola, sí, espérate, anda. La Nike, de Travis Scott. Y por último, pues, la Nike y Verada. Que son... Es un modelo raro, pero son un rollo a la Sidemac, que sea tan solas. No, el botón por dentro, ¿no? Sí, pero si no están puestos... Yo lo que haría quizás es luego hacer un vídeo de cómo se las ha dado. Claro, en vez de las hagan solas. Y... Y ya está. Ya no, está con la Carlota y la manta. Y la Yana. Todas las rachas. Todas las rachas. Y esto es todo el vídeo por hoy, chavales. Pues, dejaré por aquí su Instagram y el mío. Y... Próximamente, cuando vaya comprando más zapatos y actualizando su colección, haremos una segunda parte, si podemos. Y por lo pronto, y hasta ahora, pues esto es todo. Un saludo, chavales. ¿Has empezado? Lo que se cuenta. Vale. ¿Qué pasa, chavales? Estoy en casa mi colega. Me ha dejado ver su colección de 50 paredes de sneakers. Y de esos 50 paredes he cogido... No te sentás presionado. Ya me he sentido presionado antes. Deentro de comfort. copio Lo mínimo Quien